Estamos contando ahí a tres velocidades en el proceso de desescripción. El brote de coronavirus en el Hospital Basurto en Bilbao ha causado la muerte de un paciente con patologías previas y hay otros cinco contagiados más. Van a hacer test PCR a todos los pacientes y a los 4.500 trabajadores del centro. Ya hay protocolo base para la vuelta a las aulas después del verano. Educación quiere que sea totalmente presencial y mañana negociará ese plan con las comunidades autónomas. En el caso de los alumnos más pequeños, hasta cuarto de primaria no será obligatorio el uso de mascarilla, pero sí grupos estables de entre 15 y 20 alumnos. En el resto de los cursos será necesario respetar la distancia de seguridad y si no es posible usar mascarillas y el gel hidroalcohólico entra en la rutina diaria. El PIB caerá en España más de un 11%, según la OCDE, y podría llegar al 14,4% si hay un rebrote de la enfermedad. Sería el país más perjudicado. Según la organización, ninguna de las grandes economías mundiales se librará este año de la recesión, aunque China, donde empezó la pandemia, es la que menos retrocederá. En unos minutos comienza la declaración ante la juez del 8M, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, acusado de prevaricación por no impedir las manifestaciones. Esta mañana en el Congreso, Gobierno y PP se acusaban mutuamente de generar crispación en torno a la crisis sanitaria. Es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles. Eso es lo que ustedes han hecho, utilizar el virus precisamente para derrocar al Gobierno de España. La Fiscalía sueca señala a un publicista ya fallecido como autor del asesinato de Olof Palme en 1986. Estuvo aquella noche en el escenario del crimen y era uno de los sospechosos de la muerte del primer ministro sueco. Pero quedan muchas preguntas sin resolver por qué el acusado se suicidó hace 20 años. Justicia y un cambio social para acabar con el racismo son las peticiones que se volvieron a escuchar en el funeral de George Floyd, asfixiado por un agente durante su detención. Varias ciudades y estados se están sumando a la iniciativa para acabar con la técnica policial de estrangulamiento. Hemos hablado con varios especialistas para que nos expliquen cómo limpiar el móvil, para que no sea una fuente de contagio y evitar a la vez que se estropee. Hoy sabremos quién gana OT este año. Los cinco finalistas se preparan para defender sus canciones en la gala de esta noche con muchos nervios. Clara Sedano, ¿han empezado ya los ensayos? Pues no, aún no, pero ya está todo aquí preparado en el plató para que empiece el último ensayo de la gala final. Y muchos nervios porque hoy Eva, Nia, Anahu, Flavio y Hugo se lo juegan todo. Tendrán que dejarse la piel sobre el escenario para convertirse en el ganador o ganadora de esta edición de Operación Triunfo. Y la potestad, el poder de decidirlo, lo tendrán ustedes, el público. Sigue siendo un gran desconocido, pero según avanza el tiempo, los expertos van conociendo más cosas del comportamiento del coronavirus, aunque certezas absolutas todavía hay muy pocas. Ayer la OMS tuvo que aclarar unas controvertidas declaraciones de una de sus técnicas, que dio a entender que los asintomáticos podrían no transmitir el virus. Tuvo que salir a decir que fue un malentendido y que hay estudios que apuntan a que entre un 6 y un 40% de la población pudo contagiarse por una transmisión asintomática. Lo que sí parece cada vez más claro es que los enfermos contagian sobre todo en los primeros días de la infección. Y que según pasa el tiempo, las posibilidades de transmitir el virus disminuyen. Hemos visto que las PCR son positivas sobre todo al principio de la enfermedad, eso coincide básicamente con que la carga viral es muy alta en los primeros días de la infección. Y luego los pacientes que evolucionan bien pueden mantener PCR positivas, pero parece que estas PCR no implican virus contagiosos. Por eso el Ministerio de Sanidad estudia reducir a 10 días en lugar de 14 el aislamiento al que tienen que someterse los enfermos de coronavirus. Sobre el contagio en niños también se va aprendiendo. Los estudios apuntan a que no son grandes diseminadores del virus, como se dijo al principio de la pandemia. Los niños son grandes transmisores en la cadena de diseminación de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, aunque las evidencias son preliminares, no parece que ese sea el caso en el caso de la COVID. Y los niños en general son contagiados por adultos y no al revés. Según un estudio del Hospital San Juan de Déu de Barcelona, lo que también parece claro es que los niños se contagian en un porcentaje similar a los adultos, pero desarrollan en casi todos los casos un cuadro leve. Averiguar la razón podría servir, dicen los expertos, para encontrar un tratamiento al coronavirus. Es una recomendación, pero ¿realmente la seguimos? Normalmente no. Es algo que se suele olvidar. Nunca lo desinfectado, pero debería. Es importante porque lógicamente está con el doctor con la saliva, con la boca y lógicamente hay que hacerlo. En el 99% de los hogares españoles hay al menos un teléfono móvil. Es, por tanto, un objeto universal. Así que dicen los expertos que tenemos que aprender a desinfectarlos. El virus en partículas, en gotas de saliva, en arrosoles, podría sobrevivir incluso varios días en plásticos, en cristales. Componentes de los smartphones que, según ha analizado la Universidad de Barcelona, pueden llegar a estar más contaminados que, por ejemplo, un inodoro. Toco el mango de una puerta al móvil. Toco cualquier cosa y al móvil. Eso sí, no vale cualquier producto. Entre los desinfectantes hay que evitar lejía o geles de manos y usar solo alcohol de 75 rociado en un paño de microfibras. Y cuidado en una parte. Especialmente con los orificios como los conectores, que son los que tienen más exposición y tienes acceso interno a la placa. Con lo cual es mejor tener esa parte que no tenga ningún tipo de contacto para evitar que se pueda dañar el terminal. Por el efecto de la humedad, hay que hacerlo varias veces al día, sobre todo al llegar de la calle, con el móvil apagado y sin olvidarnos de la carcasa. Y mismo proceso para ordenadores o tabletas, porque nos recuerdan, cualquier dispositivo que usemos de forma rutinaria puede ser un foco. Así que, un último consejo. Mejor no compartirlos. Son alrededor de 100 en toda España y abren los 365 días del año. Son visita obligada para los turistas, aunque también reciben público nacional. Unas 6 millones de personas al año. Asegura que han de comer al 90% de los flamencos. Los tablaos se han unido, dicen, para intentar seguir vivos y reclaman. La ampliación de los ERTEs a 31 de diciembre es a ingresos cero, gastos cero. Y por último, a foros sin restricciones. Hasta que no podamos recuperar el turismo internacional y vuelva a venir a nuestros locales, pues difícilmente podremos abrir. También se han unido los artistas durante esta pandemia. Piden a la administración una mesa de trabajo para el flamenco y que mejoren las condiciones de trabajo de algunos tablaos. Se encuentran absolutamente protegidos. Bien por una falta de continuación, bien por un encuadramiento improcedente de lo mismo, que les ha llevado a no tener derecho a un subsidio por desempleo, a una prestación por desempleo más bien. Los artistas son conscientes también de lo que pueden perder con el cierre progresivo de tablaos, como ha ocurrido con Casa Patas o el Café de Chiritas. Quizá por eso la unión sea ahora fundamental. La última gala de Operación Triunfo. Como ven, ya han empezado los ganadores. Y es que uno de ellos se convertirá en el ganador de esta noche, Eva Nia, Ana Ju, Flavio y Hugo. Uno de ellos recibirá el premio de manos de Feidmus, ganador de 2018. El plato hoy, como ven, adornado con globos, temática fiestera. Y será una gala muy especial porque volveremos a ver a los 16 concursantes de esta edición de Operación Triunfo encima del escenario. Ha llegado el día. Seis meses y doce galas después, las luces de la academia se apagarán de nuevo. Gracias, os quiero. Un adiós que, sin embargo, llega acompañado de un reencuentro. Eso sí, marcado por las distancias de seguridad. Los 16 de esta edición actuarán juntos y juntos conocerán al ganador, que será uno de ellos. Ana Ju, Eva, Flavio, Hugo y Nia lucharán esta noche por ganar la edición y llevarse los 100.000 euros, una noche que augura muchos nervios. Y emocionados. Han pasado una noche también, pobrecitos, que habrán estado nerviosos, ¿no? Pero que le brillan los ojos es muy bonito poder compartir esto con ellos. Y acabando la edición de OT, después de todo lo que ha pasado, creo que nos hace ganadores a todos, desde luego, a todo el equipo. Una edición marcada por la crisis del COVID que ha obligado a prescindir del público, pero que se ha sobrepuesto para dar a los concursantes y a ustedes una última cita a su altura. No tienes que perderse tu emoción. Llega toda tu amor en mí. No puedes compartir tu emoción. Llega toda tu amor en mí. ¡No no wasting your emotion! ¡Lay all your love on me! ¡No no sharing your emotion! ¡Lay all your love on me!